Capítulo 51 La bella durmiente despertó Ahora es mi turno de divertirme un poco ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Por favor! Feride ¡No te me acerques! ¡Aléjate de mí! Está bien, cálmate. No te haré daño, Feride ¡No te me acerques! ¡No te acerques! Está bien, Feride. Cálmate Contrólate. No te haré nada Y deberías tranquilizarte, ¿de acuerdo? ¡Anda! ¡Aléjate! ¡Vete! Feride, ¿está bien? Cálmate No voy a hacerte daño Tienes que confiar en mí ¡Ah, no! ¿Por qué confiar en ti? Porque creo en ti, Feride ¿Entiendes? Sé que tú eres inocente ¿Dónde está Kuneid, Naciri? Le perdió el rastro por Ala ¿Perdón? Se fue a trabajar desde muy temprano ¿Por qué se fue sin esperarme? Buenos días Buenos días, señor Osman ¿Al trabajo? Ajá Hablemos un momento ¿Y hablaste con tu padre? Sí, hablé con él Le gusta la idea de una sociedad con usted Genial Necesito conocerlo personal ¿Debería venir a esta casa? Le pedí que viniera, pero dijo que ha estado muy ocupado Dijo que me encargara Entendido Hubiera sido mejor que viniera Lo ha investigado Y sabe lo confiable que es usted Parecía contento Además, enviará el dinero en un par de días Le hablaremos de los detalles Bien, hija ¿Pero qué estás haciendo? Estoy limpiando Mira esto Esta nunca hace las cosas bien Lárgate de aquí Kemal Ah, señor Quería hablar con usted Tuve otras ideas sobre el proyecto que envió ayer Hay cosas que quisiera modificar Se las enviaré cuando las tenga No te molestes con eso No es necesario No se preocupe Quedará mejor Kemal, estamos agradecidos con tu trabajo Pero no puedes quedarte aquí No entiendo No lo tomes personal Pero buscamos cosas totalmente diferentes Está bien, pero ayer me dijo que le gustaba mi trabajo Señor, Dundar lo llama Yo lo llamaré después Le dije que está ocupado, pero sigue insistiendo Pregunta si hay noticias de lo que platicaron ayer ¿El señor Dundar? Dundar Curchú, ¿cierto? Está bien, gracias Dígale que resolvió el problema y que me despidió No tiene que enterarse Mira que malentiendenos Nos dijeron que tú y tu padre tienen algunos problemas Si Osman se entera de que trabajas aquí Nos eliminarán del mercado Si hace bien su trabajo Nadie tendrá el poder de eliminarlo, señor Entienda No quiero enfrentarme al señor Osman Lo lamento No trabajarás aquí sin permiso Te sugiero que Soluciones el problema con tu padre O será lo mismo donde vayas Yo le sugiero que no le tema a nadie De lo contrario, nunca podrá crecer Váyase al demonio ¿Qué dice? Son buenas noticias Mi padre llamó Entonces no se lo van a dar, ¿verdad? Claro que no Yo ya se los advertí Ellos saben bien de qué lado tienen que estar No te preocupes Muchas gracias Espero que todo esté bien de ahora en adelante Así será, así será No te preocupes, niña Hablamos después Cuídate ¿Hablabas con Yildiz? Era sobre trabajo Es que dijiste niña Sí Sí, ¿y qué? Debes ganarte mi confianza de nuevo, Sure Para preguntar lo que quieras Huele muy bien, Verat No es como lo que comes en ese lujoso restaurante Pero sabe bien Esto está delicioso Es perfecto, muchas gracias Disfrútalo ¿Con quién hablabas? Tengo buenas noticias Qué mal se quedó sin trabajo Exactamente Está delicioso No quiero vivir Ojalá me hubieras dejado Ojalá me hubieras dejado que muriera No seas ridícula, Feride Suelta eso Voy a curarte la mano Debes calmarte Volverás a ser feliz ¿Cómo? Mírame Me violaron ¿Cómo podré vivir con esto? Por favor, cálmate, Feride Tú no sabes nada Me pasaron tantas cosas Me tocaron con sus sucias manos No puedo vivir así No puedo Ya perdí a quien más amaba en esta vida Ya no existo para con él No tengo nada Quiero morir Quiero morir Por favor Mírame, Feride Mírame a los ojos Yo te aseguro que Encontrarás nuevas razones Todo estará bien ¿Qué pasa? Creí escuchar mi nombre Seguro escuchaste Vamos Cuando leas esto Ya estaremos casados Miraremos al mundo Desde nuestro propio cielo Maldición Sal de mi cabeza ¿En dónde está? ¿Qué estará comiendo? No he podido dormir en días Pero señora Todo eso es normal No podrá estar tranquila Hasta que su hijo esté con usted Me sentía tranquila Cuando se quedaba en tu casa ¿Por qué ya no se queda contigo? No lo sé, señora ¿Quién entiende a los jóvenes de hoy? Yo tampoco No puedo entender a mi hijo Qué madre Hijo ¿Qué mal está aquí? Hijo Me escuchaste Gracias a Allah Que estás aquí ¿Dónde está mi padre? ¿Y qué sucedió? ¿Qué crees que estás haciendo? No, por favor No se lo rente a alguien más Pagaremos las dos rentas Y el depósito Claro No se preocupe Nos quedaremos con ella Está bien Hasta luego ¿Qué dijo? Dice que tiene otros clientes ¿Por qué no hay agua caliente? ¡No puedo creerlo! Tal vez no sirva el calentador Tranquila Tal vez se fue la luz Presiona el botón No hay luz ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¡Ya es tarde! Hija, tal vez regrese Pagamos la luz, ¿cierto? Recuerdo que la pagamos, mamá Te ves muy pálida y cansada Necesitas un buen tratamiento Tung ¿Por qué vives ahora en este lugar? Era de Ilul Las cosas cambiaron Ahora esto es mío ¿Entonces Kuneid Y ¿Ellos se casaron? No Aún no se casan Pero si no te recuperas pronto Seguro lo harán ¿Para qué debo recuperarme? Hazlo por él Deben estar juntos ¿Cómo, Tung? ¿Cómo lo haré? Estoy acabada Tal vez sufras un poco más, Feride Pero al final la victoria será tuya Porque eres inocente Y se lo demostraremos a todos Tú no vas a morir Siendo culpable Lo prometo No lo entiendes, Tung Estoy destruida No tengo fuerza O esperanza Me arrepiento mucho por todo lo que te hice Nunca quise hacerte daño, Feride Pero lo reconozco Y los demás lo harán Confía en mí ¿Está bien? Ahora descansemos un poco Respóndeme ¿Crees poder controlarme haciendo que me despidan de mi trabajo? ¿De qué hablas, hijo? ¿Qué pasa? No tendrías ese trabajo Si no fueras mi hijo Si yo no fuera tu hijo Hubiera sido más feliz Estoy seguro No sabes lo que estás diciendo No sabes nada Sin mí Sin mi apellido No eres nada Y no eres nadie Te di la mejor educación ¿Y para qué? ¿Para que vivieras en ese barrio Y pudieras estar con esa mujer suela? No puedes hablar así de bajar Qué mal Solo mírate Estás cegado por ella Qué lástima Qué vergüenza me das No vales nada ¡Papá! Podan y rasarse Al menos tienes que escucharme Tú No puedes hacer esto solo Entiende lo que mal Entra en razón ¿Quieres trabajo? Lo obtendrás ¿Quieres casa? Aquí está Escucha bien, Osman Kozan Puedes comprar a todo el mundo con tu dinero Pero a mí no Ni tú ni nadie impedirán que esté con ella ¿Lo entiendes? Ya deja de meterte en mi vida ¡Basta! ¡Qué mal, por favor! ¡Qué vergüenza! Así te eduqué Pero cómo puedes ser tan necio Hasta que termines esa estupidez romántica Podrás entrar en razón Nunca, papá Nunca seré como tú, Osman Al diablo Con tu casa Y con tu dinero ¡Qué mal! ¡Suéltame! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Te arrepentirás! ¿Qué pasa? ¿Fue Kuneit? ¡Osman! ¡Maldición! ¿Qué pasa, Osman? ¿Por qué? ¡Qué mal! ¡Suéltame! ¡Quítate de mi camino! ¡Ya tengo suficiente de ti y de tus hijos! ¡No son más que problemas! Te lo haré saber Debes estar listo Así es La reunión será en el gran hotel Escúchame, Zeng Tomarás evidencia de cada detalle Todo debe verse claramente Osman Kozan no puede darse cuenta de esto Este idiota cree que será socio de mi padre El cual no existe Necesito dinero Y la única manera Es con este escándalo Está bien, querida Está bien Te mando un beso Hola, Ilul ¿Quién era? Mi hermana ¿Por qué no pasaste a verme? Te fuiste sin mí esta mañana Creí que no querías verme Estoy encargándome del tema del hospital, Ilul Quería resolver eso temprano Estuve trabajando Esto no me gusta Podría arruinarnos Quizá deberías escuchar a tu padre esta vez ¿Tunke está aquí? Necesito hablar con él No No está aquí ¿Y? ¿Estoy antes que Tunke en tu escala de prioridades? Al menos estoy antes que una persona ¿Te estás poniendo caprichosa? Creo que si hay alguien más importante No has cambiado tu estatus de relación Apareces comprometido con Feride Un aide comprometido con Feride No lo recordaba Lo lamento Tenemos amigos en común Saben que estamos juntos, Kuneit Me pones en una situación difícil En verdad lo olvidé por completo, Ilul Comprometido con Ilul Revísalo, ya está listo Te lo agradezco ¿Estamos bien? Sí, pero si lo cambiaste porque te lo dije Entonces déjalo así No lo hice Porque me dijeras Sino porque quiero Nos vemos Te enviaré las recetas del doctor Por un mensaje al teléfono Cómpralas y envíalas Nada de hospitales Todo lo voy a hacer aquí Y por cierto Nadie debe saber que Feride está aquí ¿Entendido? No importa si muere Después de que obtenga lo que quiero Pero hasta entonces debe recuperarse Está bien Nos vemos Está bien, te lo agradezco Solo quería preguntarte Gracias Igualmente Bajar Bedrille también tiene luz Debe ser una falla Madre, no hay falla Nos cortaron la luz No nos dimos cuenta La cortaron por el adeudo ¿Qué adeudo? ¿Cuánto es? Son 550 Tranquilízate Debe haber algún error Deben ser 55 No 550 Son 550 No puede ser ¿Pero por qué? Eso no tiene sentido Esto es un robo Cadera, espera Iré contigo para preguntar sobre esto Mamá, pero yo tengo prisa ¿Irás con la señora Gildiz? No le digas nada a la señora Gildiz Aún no le pagamos lo que nos prestó Está bien, no le diré nada 550 Mamá, quisiera ir contigo No es necesario Debe haber un error Lo resolveré Tú lleva los dulces Ya sabes dónde entregarlos, hija Nos vemos Está bien, nos vemos ¿Está Cunhaite en su oficina? Sí, señor Ahí está Dijiste que no participarías en la licitación del hospital Y cancelaste la reunión ¿Qué pretendes? Lo necesario, porque soy el director de la compañía Pero afortunadamente no eres el dueño Aún estoy vivo Escúchame ¿Acaso no ves lo que ganaremos? No hay éxito sin tomar riesgos Papá Las águilas y las serpientes pueden subir a la cima Unas llegan ahí volando Y otras llegan arrastrándose Tú me enseñaste eso Me agradecerás por tomar esta decisión ¿Qué pasa, Bajar? Cariño, estaba preocupada por ti ¿Entregaste el proyecto? ¿El proyecto? Sí, así es Tú puedes, cariño Estoy segura Tendrás éxito, amor Kemal, no quiero hacerte perder mi amor Quería decirte Que llamó el arrendador y Quiere dar cuenta Dice que tiene otros clientes Está bien, tendré el dinero esta noche Me encargaré de eso ¿De acuerdo? Está bien, cariño Sí Todo estará bien Mientras nosotros estemos juntos Te amo mucho También te amo, Baja Nos vemos Señora Gildiz ¿Por qué no me pidió que le preparara su café? No es importante, niña Puedo hacerlo Espera Déjame prepararte uno Así lo tomaremos juntas No, por favor, no lo haga Limpiaré la cocina Ya se me hizo tarde No te preocupes Te daré uno Además hablaremos de tu vecindario ¿Está bien? Vamos Dime ¿Y cómo han estado? No hay nada que decir, señora Todo es aburrido Como siempre ¿Cómo está Kemal? Dime ¿La pasa bien? Kemal se encuentra muy bien Tiene un trabajo nuevo Es relacionado a su carrera ¿En verdad? ¿En dónde? En un despacho de arquitectos Señora Gildiz Ahora él está muy bien con mi hermana En serio ¿Ya están pensando en la fecha de la boda? Me estás dando buenas noticias, Kader Me siento mejor Ordené algunos perfumes Aún no salen a la venta Los veremos juntas Kuneid es tan idealista No lo entiende Debe trabajar muy duro Para poder manejar la compañía Pues el señor se ofendió Pero yo no lo ofendí Arruinó todo Germán Encuentra a este hombre Y ofrécele el doble de lo que quiere Necesitamos la licitación Haz lo que sea Pero organiza una nueva reunión Me encargaré de esto Le informaré cuando lo haya hecho Está bien Tung debe estar de nuestro lado No confío en Fermán o en mi padre para esto ¿Dónde está Tung? Supongo que en casa No respondió mi llamada Creo que hay que irnos Tú vendrás Tú también Tú Tú vendrás ¿No necesita otro? Sí, sube Esco Sí, yo Sí, sube Bienvenido. Hola. ¿Qué pasa, Tunka? ¿No fuiste a la oficina? Lo sé. Es que me sentí un poco mal. Preferí quedarme. ¿Qué pasa, Tunka? ¿Qué pasa, Tunka? ¿Qué pasa, Tunka? ¿Quién? No! ¡Gracias! Disculpen, me llamaron del hospital donde está mi madre. Tenía que responder. ¿Cómo está mi tía? Está como siempre. Había un problema con los pagos, pero ya lo arreglé. ¿A qué vinieron? De hecho, es muy simple. Quiero que demuestres tu opinión a mi padre con respecto a la licitación. Si tú reaccionas con desaprobación, mi padre no tomará el proyecto. Esto es muy importante para mí. ¿Estás conmigo? ¿Estás bromeando, Kunait? Siempre estoy contigo, lo sabes. Gracias. Oye, cuando a mi tío se le mete una idea en la cabeza... Lo sé. Conozco su reacción. No confío en mi padre con esto. Tienes razón, Kunait. ¿Kunait? Es muy necio. Y tiene a Fermán de su lado. Los tres juntos tenemos más poder. Tres contra uno. Escúchame. No dejaré que mi padre haga esto. Os manté a entender a tarde o temprano, cariño. No te preocupes. Ojalá. Mira esto. Es un dulce aroma. Es para adolescentes. ¿Quieres probar? Huele bien. Sí, me agrada. Bien. Dámelo para comprarlo. No, señora Gildiz. Permítame un minuto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuesta 600? No, no puedo comprarlo, señora. Está bien. Yo lo compraré. No, señora. Será un regalo. No te preocupes. Mira esto. Ya no puedo oler más. No, no puedo. Ya no puedo. No, no puedo. No, no puedo. No. No, no puedo. ¿También quieres un trago, Ilú? Sí, claro. Gracias. Es el perfume que te compré. ¿Hay alguien adentro? ¿Tú, no estamos interrumpiendo algo, o sea? Para nada. La ventana está abierta. Seguro fue el viento. Iré a revisar. No llores, Feride. Tranquilízate. No hagas ruido. Te prometo que todo va a estar bien. Con él te entenderá su error. Tu inocencia será probada. Te lo prometo, Feride. No derramarás más lágrimas. ¿Madre? Ah, bajar. ¿Cómo estás, hija? Bien. Llevé los dulces a la boda. Acabo de entregarlos. Solo me pagaron 40. No es mucho. ¿40? Ay, hemos trabajado en esto mucho tiempo y solo te dieron 40. Ay, cómo sé. Eso nos ayuda un poco. Sí. ¿Y cómo te fue? Muy mal. No tienen planes de pago para el adeudo. No pondrán la electricidad hasta que paguemos aunque presentemos una queja. ¿Y ya después ellos pagarían si es que huburaron? Sí. ¿De dónde sacaremos el dinero? Hace poco que pagamos la renta. Ay, no lo sé, bajar. Hola, señora Sefji. Buen día, hijo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Kemal, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que hago? ¿Trabajas de cargador? Así es, como cargador. O lo que sea. Cuñado, son tonterías. Una gran compañía te espera. Empieza a trabajar cuando quieras. Hazle caso a tu padre. Fermán, amigo, no quiero ser grosero, pero no te metas. ¿Qué pasa? Kemal, estamos haciendo negocios en la compañía. ¡Hacemos listo! ¿Crees que esto no es digno, cierto? Mira, si quieres no le decimos a nadie. Tu padre no se enterará. Tú no me has visto ni yo te he visto. Pero si me lo preguntas... Amigo, yo te vi y tú me viste. Díselo a quien tú quieras. Ah, y si le dices a mi padre, dile que le mando saludos. Estás cometiendo un error. Dile que si quiere, puede hacer que me despidan. Pero que sepa bien que no me daré por vencido. No volveré a esa casa. ¡A trabajar! ¡No pierdas el tiempo! ¿Y cómo les va? Ni preguntes, Vera. Sí, ya nos vamos a casa. ¿Pasa algo malo, señora Sefji? Nos cortaron la electricidad. Fui a quejarme sobre el adeudo, pero fue en vano. ¿Y pueden pagarlo? ¿Quién puede pagar 550 en estos días? Si quieren, puedo ayudarlas. No, gracias, Vera. Nosotras nos encargaremos. Madre, vámonos. Hace tarde. De verdad, tengo dinero que no necesito. Hija, no es una cantidad pequeña. No podemos. Pero gracias. Madre, hace frío. Vámonos. Gracias, Vera. Hasta luego. ¡Toma esto, Vera! ¡Defiérdate, Vera! ¡Cómo se atreven! ¡Ahora verán! ¡Ahora voy yo! ¡Corran! ¡Sí! ¿Le pasará algo malo? ¿Entramos? Claro que no, tranquila. No tardará. La ventana estaba abierta y se cayó un vaso con agua. El piso estaba mojado, así que lo limpié. Está bien, primo. Debemos irnos. Tung, creo que olvidé mis zapatos rojos en esa habitación. Revisaré. Ya revisé la habitación, él. No hay nada. Los hombres dicen que buscan, pero no ven lo que está frente a sus ojos. Revisaré. No hay nada tuyo en esta habitación, Ailul. ¿Ves? Te lo dije. Pero los dejé aquí. Si los encuentro, te los doy, querida. ¡Ailul! ¡Vámonos! ¡Váyanse! Yo creo que no lo querías, pero toma. ¡Sí! deuda y cuando tengas... No, gracias, nos encargaremos. En serio, Bajar, no pueden estar sin electricidad. Si no me lo regresas, no importa. Verad que no puedo. Si Kemal se entera, se pondrá furioso. No se lo digas entonces, ten. Verad, te dije que no puedo, mejor vete. ¿Por qué Kemal se enfadaría con Verad? Porque no está bien que acepte dinero de él estando con Kemal. Lo hiciste bien. Anda, tómalo. ¿Te ayudará? ¿Por qué me estás ayudando? Porque te entiendo, Feride. Sé cómo te sientes. Anda, querida. Toma esto, te ayudará. No eres... a la única a la que trataron mal, Feride. Contigo fue oficial, pero conmigo fue diferente. No sabía que te sentías así. Nosotros éramos dos pobres que comían de los desperdicios de los Kuzan. Yo... trabajé hasta agotarme. Hice sus trabajos sucios, para nada. Osman Kuzan me quitó toda autoridad. Y el señor Cunet guardó silencio. Lo hizo todo por ti. Puedo decirte que no tengo nada en esta vida, Feride. Solo a mi madre. Ella... está en esa situación por Osman Kuzan. Está enferma. Ahora es turno de que pague. No... solo salvaré tu orgullo, sino también mi honor. Te tendré a Osman Kuzan. No, hijo. No creo que tu papá haya hecho que despidieran a Kemal. Él no haría tal cosa. No hables como si no lo conocieras, madre. Alguien debería detenerlo esta vez. Aún no ha llegado. ¿Dónde está? Gracias, Nasire. De nada. Gracias, Nasire. ¡Ay, Nasire! ¡Ay, Lula! ¡Ay, Lula! ¿Estás bien? ¡Órala! Estoy bien. ¡Ay, Nasire! Ten más cuidado. Juro que se me resbaló, señora. Está bien, Nasire. No importa. Iré a cambiarme. Sí, anda. Quítate la ropa y deja que Nasire la lave ahora mismo. Tranquila. Vaya, estábamos tan tranquilos. Bueno, estaré en mi habitación. Mira esto. ¡Mira esto! ¿Cómo se te pudo resbalar? Lo lamento, señora. Disculpe. Mira esto. Señora. Ella es el demonio. Actúa diferente conmigo cuando ustedes están aquí. Lo juro. Ten cuidado con lo que dices, Nasire. La chica a la que llamas demonios será pronto la esposa de Cuneit. Mejor acostúmbrate. Anda. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Anda, limpia aquí y yo me iré a lavar las manos. Con permiso. Hola, Zeng. ¿Qué pasa? ¿Ya llegaron? Aún no, pero la habitación ya está lista y las cámaras instaladas. Esperemos que vayan. Listo. Todo va bien. Osman Ko-san llegó. No, no, pero la habitación ya está lista y las cámaras instaladas. Ferman, llegué. No están aquí. Espero todo esté bien. ¿Hablaste con ellos? Te mantendré informado. Sí. Sí. Si. Sí. 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 Cariño, la cena pronto estará lista. Te ves cansado. No te veo bien. No lo estoy. ¿Cómo te fue? Ya sabes. Igual. Lo de siempre. Fermán, ¿podría pedirte un favor? ¿Tiene que ver con Kader? Por favor. No es para Kader. Es que mal. ¿Qué quieres? Empezó a trabajar en un despacho de arquitectos. ¿Podrías investigar si es cierto? Sí, empezó a trabajar hoy. Pero no como arquitecto. ¿Cómo dices? ¿Tú sabes algo? Sí, lo vi hoy. Lo vi trabajando en una tienda. Como cargador. Ya pagamos el depósito. ¿No puede esperarnos hasta mañana? Está bien. Gracias. ¿Qué dijo? Le dio la casa en renta a alguien más. Cálmate. Lo solucionarán. Pero no ya lo habían apartado, hermana. Dijo que nos regresaría al apartado. Dice que perdió muchos clientes por nuestra culpa. No podía perder ese también. ¿Qué mal no contestó su teléfono? Creo que podría estar ocupado. No. Tengo un mal presentimiento. Hubo un conflicto. Pero creo que podemos manejarlo. Está bien. Está bien. Está bien. Tengo un mal presentimiento. ¡Gracias! Él cambió su relación. ¿Lo cambió? No puedes culparlo. presenció cosas horribles. ¿Y qué es esto? Cuneido olvidó sus guantes. Sería nuestro aniversario. Nos veíamos siempre en el mismo lugar donde me dio mi primer beso. ¡Qué romántico! Ferry, ve. Deberías ir. ¿Para qué? Cuneid me odia demasiado. Está comprometido. Él no irá. A veces cometemos equivocaciones, Ferrybe. Tratamos de estar con alguien más para olvidar. Tal vez Cuneid entienda su error y tal vez aparezca para enmendarlo y te dé otra oportunidad de estar con él. Otra oportunidad. Cuneid, tú puedes manejarlo. Estoy segura que tendrás éxito. Si no fueras mi hijo, no tendrías ese trabajo. El arrendador llamó y quiere la renta. Dice que tiene otros clientes. Juntos podemos hacerlo. ¡Kemal, hazte a un lado! ¡Kemal! ¡Kemal! ¡Kemal, ¿estás bien? ¡Kemal! 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 ¡Gracias!